En el mundo No viviré Feliz Porque ahí No está la paz Solo hay problemas Y mil conflictos No, no, no No, no, no No viviré Feliz Pero en la gloria Pero en la gloria Lugar celeste Lugar celeste Si viviré Feliz Porque ahí Si está Jesús Hay gozo eterno Con el cordero Si, 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 si Si viviré Si viviré Feliz Feliz Música En el mundo En el mundo Solo el maligno Solo el maligno Que no es mi amigo No, no, no No, no, no No, no, no No viviré Feliz Pero en la gloria Pero en la gloria, lugar celeste, si viviré feliz Porque ahí si está Jesús, hay gozo eterno, con el Cordero Si, 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 si viviré feliz